Bienvenidos a esta, la vigésimo tercera edición de MMNews, tu entrega informativa siempre aquí en Motomundi TV. Hoy día te voy a hablar de la próxima moto que va a lanzar Honda, que se trata de resurgir la Transalp, te voy a contar de la última moto que hizo Ducati con Lamborghini y por supuesto de la Aprilia más radical hasta la fecha. Todo eso y más a la vuelta aquí en MMNews. Y partimos la semana contándote de la nueva moto que está desarrollando Honda. Ya te habíamos hablado un poquito de la Hornet, pero dado el tremendo éxito que ha tenido con la nueva Africa Twin, han decidido replicar el modelo y hacerlo a menor escala. Muchos había hablado y especulado respecto a una posible Africa Twin en la cilindrada de 750 o un poco más hacia el midsize, pero Honda estratégicamente ha decidido reflotar el modelo de la Transalp 750. Probablemente llevará un motor similar al de la Hornet, que hemos visto cierto, Honda ha dado algunos teasers, pero todavía no hay información oficial respecto a la cilindrada. Sí presumo que va a ser un bicilíndrico, pero probablemente no proveniente como el de la NC750, un motor muy incomprendido, con mucho torque, pero a un rango de RPM muy baja, sino que probablemente se va a tratar de un bicilíndrico calado 270, de 750 centímetros cúbicos, muy parecido al de la Africa Twin, pero en menor escala. Es decir, una ingeniería para encogerse, bajar un poquito la cilindrada y repetir el éxito en el fondo que han tenido con la Africa Twin, pero con una moto que ya no va a tener a 21, sino que probablemente 19 y va a tener un perfil un poco más asfáltico. Así que solamente resta esperar para que Honda lance esta moto y podamos tener un nuevo modelo, cierto, y ojalá con el mismo éxito que han tenido con la Africa Twin. Nos vamos a Italia, donde te voy a contar el lanzamiento de la Ducati SF V4 Lambo. Es una moto que está hecha sobre la base de la Street Fighter, cierto, V4, que de hecho nosotros probamos y que puedes ver aquí, pero una edición Lamborghini y que viene con todas las gráficas, todo el look, el color del Lamborghini Huracán STO, el diseño de las llantas, toda la aerodinámica, los colores, todas las tapas y todo lo que es la parte exterior, las carcasas, las tapas laterales, el colín, viene todo en las terminaciones, cierto, de fibra de carbono, igual que el Lamborghini. Lo mismo ocurre con los detalles, por ejemplo, el asiento, el bordado, las costuras, está todo hecho prácticamente muy parecido al Lamborghini. Y esta va a ser una moto sumamente exclusiva porque se van a producir solamente 630 unidades. Además de eso, te voy a contar de que viene con las pantallas TFT que cuando le das inicio salen los dos logos de Ducati, Lamborghini, la silueta de la moto con la silueta del auto, cierto, todos esos detalles que le gustan mucho a los italianos. Y además va a haber una edición que es la especial clienti, de la cual se van a hacer solamente 63 unidades. Escuchate bien, 63 unidades. Bueno, por supuesto, Ducati siempre buscando la exclusividad, ya había hecho algo parecido con la Diabelex y con otros modelos, así que ahora es el turno de la Street Fighter. Su precio, por supuesto, a la altura de un Lamborghini. Continuamos ahora con la Aprilia más radical y se trata de la RCB4 X30. ¿Y por qué X30? X porque es la moto, la Ultimate Racing, cierto, y 30 por los 30 años que se cumplen del primer campeonato mundial ganado por la marca. Y para celebrar han desarrollado esta moto que vendría a ser como el equivalente a la CBR, RRR, cierto, o una moto para calle con toda la tecnología del MotoGP. Se trata de la Aprilia más radical fabricada hasta el momento. Con un motor de 227 caballos de fuerza en tan solo 166 kilos. Es decir, una moto que tiene una relación peso-potencia realmente bestial. Toda la fibra de carbono, los spoilers, los alerones, incluso los alerones en el colín, son los mismos que ocupa la moto del MotoGP. Y viene, de hecho, es la primera moto de producción en serie que viene con el Underwing. Es decir, este tambullado deflector trasero en la parte de abajo del basculante que da hacia la rueda, cierto, que fue porque Ducati empezó a tener alguna ventaja hace un par de años atrás en el MotoGP, cierto, que genera mucho más carga, reduce el drag, cierto, la resistencia aerodinámica. Y además, la moto viene con todos los detalles de la moto de carrera. Viene con un escape fabricado especialmente por SS Project, viene con los sistemas de freno GP4MS que tienen las motos del MotoGP y con unos discos gigantes de 330 milímetros. Es decir, la edición más parecida a la moto del MotoGP para que los clientes de Aprilia puedan acceder a ella. Su precio no está declarado todavía, pero sin duda es una moto que se va a robar todas las miradas porque en la medida que las motos se desarrollan y las marcas crecen, nosotros los usuarios podemos empezar a ir recibiendo esa tecnología y disfrutarla en las calles. Recuerda pasar por la parte baja de nuestro canal, suscríbete, darle a la campanita, déjanos un like y si tienes alguna noticia interesante que quieras compartir o dejarnos tu opinión, siéntate libre de opinar aquí abajo y nos vemos en la próxima entrega informativa aquí en MMNews de Motomundi TV. ¡Gracias!